Yo creo que esta es una exposición que coge un fragmento de cosas que todavía pertenecen a la anterior y luego hay una parte ya desarrollada que en el fondo que es lo que estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que como yo no tengo cambios bruscos, siempre es una especie de evolución de distintos caminos que se van entrelazando, pues aquí hay cosas que tienen que ver bastante con lo que estoy haciendo ahora. Que claro, esta exposición se acabó en verano, o sea en el principio de verano del año pasado. O sea que ya ha pasado prácticamente un año y ya ha empezado a, vamos que ya hay un corpus de obra posterior que ya me sé de pronto de toda esta exposición lo que me ha ido conduciendo hacia otros caminos y los que no. Y por eso yo creo que hay parte que tiene que corresponde todavía a reminiscencias del otro lado y cosas que ya empiezan a apuntar a cosas que me interesan ahora, que la verdad es que también son tan raras que tampoco casi ni sé cómo contarlas. Y lo único sí que estaba claro que en un determinado momento de ese periodo, que fue cuando se me ocurrió la idea de hacer el cuadro sobre el artista mirando un libro de arte, quise concentrar un poco la exposición en ese tema, que al final solo han quedado cuatro cuadros, o sea, han salido solo cuatro cuadros, pero yo creo que es suficiente, ¿no? Y hace falta hacer más del tema, ¿no? Y entonces eso sí que quería hablar un poco de mi experiencia y sobre todo la idea de la experiencia del artista enfrente a un mundo actual donde parece que realmente el artista como pensador está eliminado. O sea, que no... Pues entonces yo quería concentrar ese concepto no solo como pensador, sino casi como sacerdote de un rito, que para mí es el rito del arte, ¿no? O sea, darle una trascendencia, pues como yo quería hacer cuadros casi cuadros de altar, o sea, cuadros de iglesia y así sobre ese tema, ¿no? No ha habido una especie de proceso anterior donde he pensado todo el arco de cosas que iba a hacer, sino que quitando esa idea central, todo lo demás han sido movimientos así de sudópodos que llevamos yo, que van saliendo camino, que son cosas que, no sé, como todo mi interés, por ejemplo, que ahora mismo es ya casa delirante sobre una especie de revisión muy subgéneris de la pintura de finales del XVIII, o sea, lo que es todo el tema del rococó, que estoy obsesionado con ese tema como concepto. De pronto me di cuenta de que el rococó era lo moderno, y que realmente el neoclásico es la actitud, podemos decir, teórica y de algún modo autoritaria, impositiva, y de algún modo tiene que ver un poco con el presente, donde hay una modernidad que somos rococós, rococós, y ahí luego hay esa especie de ortodoxia, de línea clara de lo que hay que hacer y de lo que hay que imponer, que en el fondo es el neoclásico. Entonces, esa especie siempre de transposición que hago yo cuando yo reviso un periodo del pasado, siempre lo reviso desde un punto de vista del presente, en que evidentemente lo hago porque me recuerda la situación ahora mismo. Yo estoy absolutamente convencido de que creo en el espíritu de la época, es lo que ya te he dicho antes, me parece muy importante, y en el espíritu de, o sea, realmente hemos llegado a un momento en que puede personas que son más sensibles, que ya estamos agotados, pero ese agotamiento está llegando para mucha más gente. Hay un proceso final de un discurso que ha muerto, si es que el problema es que este discurso lleva ya cerca de 40 años. No es que no ha cambiado, o sea, yo no creo que haya un periodo del arte en que se haya impuesto de una manera tan autoritaria un sistema, o sea, porque yo cuando de algún modo empiezo, en los 70, empiezo a revelarme a lo que ahora estamos aconteciendo, y me empiezo a revelar en el año 71-72, o sea, que es una cosa, oye, que son muchos años, o sea, que son muchos años, son 40 años, bueno, 40 años, ¿no? 40 años exactamente. Pronto me empiezo a interesar el rojo en que aparentemente no cuenta nada, pero resulta que cuenta más profundamente para mí que las cosas de lo que pasa en la realidad, es que de pronto hay un mundo en que ves como ese mundo desaparece, en el cual yo de algún modo me siento presente, yo me encuentro ahora mismo en una situación en que las cosas que a mí me gustan desaparecen, o sea, están desapareciendo, y entonces pues me veo, pues, pues, pues como la sensación esa, como de recoger los últimos regustos de cosas que a mí me gustan, o sea, pues esa sensación del rococó que es muy melancólico, y estoy escribiendo un texto para Rafael Ortiz de esas ediciones que está haciendo ahora, en que se llama Melancólico Rococo, en que a partir de una revisión del rococó estoy haciendo esta especie de análisis de situaciones presentes, ¿no? O sea, que a mí de pronto me interesan, o sea, hay montones de cosas, por ejemplo, mi interés, que poca gente entiende, hacia lo cursi, o sea, que es una cosa que a la mayoría de la gente le puede parecer, por lo pronto hay una cosa, por ejemplo, de lo cursi que me divierte, que es tremendamente provocador, o sea, para esta gente, es que no sé cómo definirlo, estas personas, las normativas, las que están con su ideología claramente esas cosas, pues podemos decir que lo cursi es, y pues todo es lo frívolo, todas esas cosas es como un insulto, ¿no? Pues yo es que los estoy insultando, y los insulto así, o sea, con lo cursi, no hay cosa en este momento más así provocador que lo cursi, o sea, además es que hay una cosa que ya podemos decir que yo llevo ya muchos años, muchos años de lo que se lleva son los chicos duros, o sea, los chicos, todo lo que se tiene es muy duro, todo lo que se tiene es muy así, pues de pronto, pues mire usted, yo ya estoy harto de eso, o sea, o sea, llega un momento en que me harto, y entonces pues me divierte lo cursi, a llegar a una conclusión, de que realmente, pues no hay que hacer ni puñetero caso dentro del campo del arte a los pensadores filósofos, o sea, porque están en otro mundo, o sea, ¿me entiendes? Ellos todavía creen en la verdad, o sea, y yo creo que una de las cosas que los artistas sabemos es que el arte es mentira, o sea, que estamos jugando continuamente con la mentira, y entonces, ¿cómo vamos a hacer una articulación? Podemos hacer un razonamiento muy lógico, mire así, pero sabemos que ese razonamiento se hace sobre unas premisas que fundamentalmente no tenemos que demostrar que es verdad, ni nos interesa demostrar que es verdad, o sea, yo he llegado a la conclusión de que realmente uno de los motivos fundamentales que tengo para vivir, una persona como yo, pues que en el fondo soy verdaderamente materialista, o sea, no creo ni en Dios, ni en el alma, ni en ese cuanto, pero sí que, no es que crea, pero sí que siento la belleza en un sentido profundo, ¿no? Y yo creo que la belleza es una especie de goce profundo del sentido, de los sentidos y del pensamiento, o sea, y la palabra goce, o sea, placer, o sea, esa palabra que también está un poco menospreciada, es una palabra que es muy profunda, o sea, porque yo, o sea, cuando tú te pones a analizar realmente qué es el placer, o sea, ese momento de placer, que es una especie de sensación, ¿me entiendes?, de plenitud absoluta y total, y yo creo que realmente el arte está en ese terreno, o sea, en ese terreno de gran placer, o sea, en el sentido profundo de la palabra, o sea, como, ¡ah! Claro, yo soy un pintor de abstracto, claro, de eso no hay duda, o sea, yo soy abstracto geométrico, o sea, lo único que pasa es que está todo revestido, que me, a mí me hubiese, si yo hubiese vivido la época de Huchan, yo hubiese sido como Huchan, no hubiese pintado, porque estaba el mundo inundado de pintura, de algún modo, era una película que había chorrones de pintura, y entonces, pues, pero resulta que de pronto hay un, 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 hay un unitado momento en que, de pronto, la pintura parece ser como un pecado, pues, o sea, que cosa más atractiva que un pecado, o sea, no me entiendes, vamos a ver qué pasa aquí, que han dicho que esto es malo, ¿no?, pues, la fruta prohibida, evidentemente, es la más interesante, o sea, ¿por qué pinto? Pues, pues, que me resulta en este momento especialmente placentero, además, yo pienso que en este momento, los últimos años, ya en esta, exposición, ya se ve que hay bastante pintura placentera, o sea, que me produce un enorme placer hacerla, el recurrente de la mitología es de una manera de utilizar unas imágenes preexistentes para contar cosas que, si yo las contase de un modo, podemos decir, más subjetivo, no se entenderían, pero yo estoy contando cosas que, evidentemente, son las que quiero contar, las que me están afectando a mí, lo que pasa es que está, pues, la parábola, la idea de la parábola. Yo siempre he dicho que hay dos modernidades, la modernidad oficial y la modernidad de verdad, y normalmente la modernidad de verdad, la mayoría de la gente no se entera. Hay una frase esa que la dijo Dalí, que siempre me pareció genial, como todas las frases que decía Dalí, y se dice, Olvídate de ser moderno porque eso irremediablemente es lo que eres.